¿Qué tal a todos los hermosos feeders de League of Legends? Estamos aquí con otro video sobre los mejores picks y campeones más OP del nuevo parche en el punto de vista. El tío feeder nació de un sueño que yo quería aportar a la comunidad. Y hace dos años creé el canal de Solo Feeders. Como el nombre lo dice es solo para feeders, solo para gente que feedea, para gente que tiene mucho que aprender. El mensaje era muy sencillo, no era un personaje que quería presentar al mundo, sino una idea. Y con esto comenzamos. Mi nombre completo es John Antonio Mazariegos Tebeno Jr. La comunidad de League of Legends me conoce como el tío feeder. Yo soy de Los Ángeles, California. Viví casi toda mi vida en Estados Unidos, pero actualmente llevo 15 años en México. Como país siento que tiene como un fuego interior que muchos países no tienen o no entienden. League of Legends llegó a mi vida en la universidad. Y yo no llegué a League of Legends hasta creo que la temporada 3. Yo ya traía un fondo, un background de los MOBAs. Pero cuando por fin llegué a League of Legends, me enamoré. He sido main de muchos campeones. Pero el concepto de Jin siempre me pareció increíble. Yo creé un canal donde no estaba mostrando la cara y siento que esa máscara representa que estoy aquí, estoy hablando frente a la comunidad, pero siempre como que atrás de la escena. Siempre atrás del mensaje que es solo feeders. Cuando subí mi primer tier list, la verdad, o sea, tenía poquitos views y como empezó a crecer y crecer, yo empecé a emocionar bastante. La gente empezaba a poner comentarios. Me gusta mucho tu contenido, me gustan mucho los videos. Yo empecé a subir más y más y más. Y la verdad, el recibimiento de toda la comunidad ha sido increíble. O sea, fenomenal. Apliqué para trabajar en Riot Games hace algunos años y me aceptaron, pasé de todas las entrevistas, me hicieron una oferta, pero por temas personales tuve que rechazar la oferta. Mi esposa estaba embarazada y hubo complicaciones durante el embarazo y pues puse primero a mi familia. Semanas después de que nació mi hija, me llegó un paquete de Riot Games. Cuando la abrí, vi el tíber, subí la caja y en la carta estaban todas las firmas de todas las personas que me llevaron de la mano con todo el proceso de reclutamiento. Y pues eran palabras de felicitaciones por mi hija, por el nacimiento y la verdad, yo estoy muy agradecido. Todavía lo utiliza. Yo creo que no sabe que es de un videojuego, pero ella le dice que es su oso lastimado. La forma en que yo encuentro equilibrio entre mi familia, el lado del streamer, del youtuber y del gamer, pues trabajo toda la mañana, llego, me la paso toda la tarde con mi familia, llevo a mi hija a taekwondo, nos vamos de compras. A veces lo difícil es que me duerme un poco tarde y aunque nada más streameo de 3 a 4 horas durante la noche, con eso tengo. Pero siempre quiero mantener un espacio donde yo puedo dedicarme, hacer algún contenido, hacer algo de League of Legends y también nada más jugar con mi esposa. Jugamos bastante juntos. Es algo que podemos pasar un rato en la noche, yo streameando, ella a mi lado, flameándome o corrigiéndome también, de que no me ataques, de que déjame ganar. Pero es muy divertido. Mucha gente me pregunta de qué es lo que más amo o qué es lo que más me gusta de México y pues mi esposa. Sí, estaba un poco frustrado cuando no pude tomar, cuando no pude aceptar la oferta de Riot Games en Santa Mónica. Pero crear videos que gente en Latinoamérica ve, que les gusta, que me comentan, que le dan like, representa muchísimo para mí. Y creo que ahorita estoy muy feliz con cómo salieron las cosas. Estoy muy contento siendo creador de contenido para League of Legends y yo creo que lo voy a hacer por bastante tiempo. Y con esto terminamos. Como siempre, apóyanos con un beso like, sus comentarios abajo y síguenos en todas las redes sociales para estar al tanto de las últimas noticias de League of Legends. Y para formar parte de la increíble familiar feed. Siempre soy yo, el Teal Feeder. Hasta la próxima. ¡Gracias!